Hola gente de YouTube, esto es mi Ala Cocina, yo soy Ala el día de hoy estoy con mi mamá Dominga Coralia que nos enseñan un postre típico para el día de los santos y el día de los martos que es el 1 y el 2 de noviembre, aquí nos va a enseñar vamos a preparar ayote en dulce los ingredientes son jengibre, mienta gorda, panela, panela y ayote se lava el ayote, se corta en trozos se utiliza todo lo que está dentro del ayote, incluyendo las semillas se pone a cocinar el ayote con 2 litros de agua que no arrebase el agua la cantidad de ayote y se le agrega el jengibre, la canela, una cucharadita de pimienta y se tapa para que éstas se cocinen como a vapor se corta en trozos la panela, solo que sí hay que tener cuidado y tener un cuchillo bastante grande porque es muy duro para cortar después de cocinar el ayote durante 1 hora y 15 minutos se le agrega la panela y entonces se va a dejar cocinar media hora más para que esta panela se derrite y penetre en el ayote y sale al dulce así es como queda el ayote en dulce, atrévanse a hacerlo gracias por vernos, no olviden de suscribirse al canal si son nuevos y denle like al video nos vemos a la próxima gracias gracias